Y ahora hasta reunirnos en oración, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor y decimos Creemos, Señor, que estás aquí, que nos ves y que nos oyes Te adoramos con profunda reverencia Te pedimos perdón de nuestros errores y gracia para hacer con devoción este rato de oración Madre Nuestra Inmaculada, San José, Nuestro Padre y Señor, Espíritu Santo, interceder por nosotros Empezaremos, como siempre, con una lectura Cuyo texto nos acompaña para conocer cada día más y mejor la realidad de nuestra cercanía con Dios A través de la práctica de la meditación cristiana Hoy nos centraremos en lo siguiente Empezar a meditar, ¿por qué? ¿Por qué cada uno de nosotros decide empezar a meditar? Evidentemente, siempre que se forma un grupo de reunión en reunión Hay entre los que se juntan una intención común En nuestro caso, es la práctica de la meditación cristiana Y lo primero que nos podemos preguntar es ¿Por qué hemos decidido meditar? Seguro que no todos coincidiremos en la contestación La meditación, como cualquier intención común O cualquier tipo de oración Puede ser la misma para todos Pero la razón para empezar a practicar Seguro será totalmente diferente para cada uno de entre nosotros Hay quien lleva años practicando Y puede haber para quien sea la primera vez La pregunta para cada uno en su interior será la misma Y es importante hacérsela Hay que saber siempre por qué decidimos hacer una cosa o no De lo que se conteste, de lo que cada uno se conteste a sí mismo Puede depender cómo será la evolución en la práctica de la meditación Por lo tanto, cómo serán los frutos espirituales que de ellos resulten ¿Cuál puede ser mi razón de comenzar a meditar? Eso es lo que cada uno se tiene que preguntar ¿Cuál es mi razón? ¿O cuál puede ser? El impulso para comenzar a meditar cuando es de por primerísima vez Suele ser el momento en que alguien se puede estar enfrentando Algo fuera de lo común Algo que nos saca de nuestra percepción habitual de la realidad Algo que nos está desbordando Para bien o para mal Normalmente para mal Puede ser un punto crítico Puede ser un acontecimiento importante en cualquier etapa de nuestra vida Algo fuera de lo común Algo que nos saca de nuestra percepción habitual Que nos saca de la realidad nuestra Y entonces lo que estamos viviendo se nos trastoca Y en ese momento es cuando buscamos La reacción puede ser una negativa Aceptando lo que nos sale mal y ya está O puede ser que cada uno haya tenido un descenso a la negatividad Podemos estar a la altura del desafío De tratar de mirarnos a nosotros mismos con otros ojos Y para eso necesitamos Un apoyo A veces puede ser un momento de serenidad El que nos haga darnos cuenta de que en la vida hay algo más Puede haber mucho más de lo que tenemos o hacemos De lo que a simple vista se ve Y de lo que internamente estamos viviendo En cualquier caso esta percepción no es el final Sino que es el principio de algo nuevo para nosotros Es un impulso para el crecimiento De nuestra vida espiritual o de nuestra vida normal Y no sabemos que acabará siendo espiritual El anhelo de saber más sobre esta realidad Que intuimos Se hace más fuerte Y miramos a nuestro alrededor Normalmente en busca de quién es O quién me puede ayudar A acercarme a mí mismo Dentro de mí mismo En este punto A menudo descubrimos Que la meditación De una forma u otra Hay muchas formas de meditar Incluso la oración Puede ser una ayuda Y nadie puede convencer a otros De empezar la meditación Como no se puede convencer a otros De algo que no le apetezca Pero puede dar la bienvenida Y alentar al que lo quiera intentar Aconsejándole lo que le parece bien que haga Como se aconsejaría un médico Como se aconsejaría cualquier otra cosa Pero es su libre elección Empezar o no La práctica de cualquier cosa en esta vida Igualmente es para la meditación Uno tiene que decidir libremente Si quiere meditar Quiere orar O quiere meditar de una manera O quiere meditar de otra Cualquier iniciativa nueva puede ser Y lo normal es que comporte Alguna experiencia difícil al empezar No es el caso De lo que hoy tenemos Porque todos los que estáis aquí Habéis meditar Pero yo he pensado que era interesante Desbrozar un poco Los principios De hacer una práctica Como la meditación En el segundo encuentro que tuvimos Esta segunda tanda de meditaciones Hablamos de los estadios Que se van superando A medida que vamos entrando En nuestro conocimiento Más profundo de la práctica El primero en la conversión Cuando se inicia Después pasamos a la disciplina Que es cuando nos emociona la meditación Y nos sentimos felices De haberla iniciado Esto es normal que nos ocurra En todo aquello que iniciamos Luego viene la sedia O cierto desencanto Cuando nos damos cuenta De que hay dificultades Que todo inicio supone De hecho Y después viene la patella Que es la paz Y la alegría que uno tiene Que supone la caída ya del ego Y nos sentimos plenamente vivos En la presencia de Dios Y finalmente el ágape El estadio final Donde penetramos en la corriente Del amor Entre el creador Y lo creado Entre nosotros y Dios Y no todo acaba aquí Para llegar Hemos de superar La experiencia más alta De todas Y es la que nos vamos a concentrar hoy Y es la que nos vamos a concentrar hoy Y es el silencio La experiencia del silencio Que es la búsqueda De un espacio De profunda quietud De profunda quietud interior Que es la base De las meditaciones De las oraciones De experiencias místicas En todas las grandes religiones De la humanidad Nos ofrece un puente Para acceder a nuestra propia espiritualidad Que es la fortaleza Que necesitamos Para tratar de una forma nueva Y creativa Con nuestra realidad cotidiana Y los conflictos Que a menudo se presentan en ella Va a ser lo que vamos a tocar hoy Porque vamos a tratar del silencio Pero tenemos que ser conscientes De la gran importancia del silencio No solo en la meditación O cualquier otra oración Sino en nuestras propias vidas En el silencio profundo Y sereno En la contemplación de tal silencio pleno Se nos abren las puertas A esta comunicación divina y trascendente Que es lo que se conoce Conocemos todos Como meditación de cualquier tipo O oración El silencio es el puente de comunicación Entre lo divino y lo humano Nos abre a la experiencia Del amor de Dios El silencio espiritual Prepara el corazón Y la mente Para comunicarnos con Dios Este silencio espiritual Nos proporciona energía pura Y altruista De la fuente creativa Abriendo horizontes ilimitados De una nueva visión Para nosotros Para liberar al ser De la negatividad Necesitamos silencio Absortos en la profundidad Del silencio Iniciamos un proceso Un proceso de renovación interior Difíciles o problemáticas Nos sentiremos a menudo Y nos ayuda a ver las cosas como son Ofreciéndonos un diagnóstico Que nos libera De los pensamientos erróneos El silencio El silencio revive la paz Original del ser que somos Una paz que es innata Que es divina Que cuando se invoca Fluye por el ser Armonizando y sanando Cada desequilibrio Que podamos tener El silencio El silencio Y esto es lo más importante Es el lenguaje Para comunicarnos con Dios Silencio Que va unido Al amor Donde hay amor La concentración Es natural Y es estable Como una llamada serena De una vela Que irradia Su obra de luz Cuando la mente humana Está absorta En el pensamiento De Dios La persona siente La armonía Del encuentro En profundidad En esta unión Silenciosa de amor Uno llega a estar Completamente reconciliado No como un proceso intelectual Somo Sino como un estado Del ser De esta experiencia Tan profunda de Dios Aprendemos a vernos Como un canal De comunicación Desarrollando La capacidad De canalizar Este amor divino Y espiritual Para el beneficio De todos En realidad Es una El tema del amor Parece O sea del amor Perdón Del silencio Y de la quietud Parece un tema banal Como que no es un tema Para dedicarle Aunque sea un pequeño rato A un encuentro Pero realmente Si nos damos cuenta Cualquier cosa importante Que realizamos En esta vida Requiere para tomar Una decisión Siempre De nuestro silencio Y para llegar al silencio Requiere de nuestra quietud O sea que realmente Es un Es un Un tema Que la persona Cada uno de nosotros Tenemos que tener claro La importancia que tiene El saber Estar en silencio El saber llegar Al silencio De lo más profundo En nosotros Y esto es El silencio De Dios Bueno pues Después de lo que hemos leído Nos recogimos Y silenciamos Para poder ir entrando En el recogimiento De la meditación A esa presencia De Dios Y a su amor Incesante Allí donde nace La paz de Cristo La fuente De nuestro silencio Roguemos pues Al Señor Nuestro Dios Nuestro apoyo Constante Que nos ayude A través de los frutos De estas meditaciones Que vamos desgranando Poco a poco A ir entrando En este silencio De amor Y así Poco a poco Nos iremos preparando Para la meditación Primero para empezar A meditar Como ya decíamos La total quietud De cuerpo Y de mente Escojamos Escojamos Nuestro asiento Acostumbrado Es mejor No hay que ir cambiando De asiento A ser posible Tratemos de encontrar Una postura cómoda Donde sea Donde sea que nos sentemos Y como mejor Nos encontremos Movamos Movamos nuestro cuerpo Libremente Hasta lograr La mayor comodidad Posible Intentando así No estar moviéndose Continuamente Una vez Hemos entrado En el silencio Profundo Hay una actitud En la meditación La gentileza Que es una puerta De entrada A la receptividad De la falta De esfuerzo Esto quiere decir Que te trates A ti mismo Moviéndote Despacio Con suavidad Y delicadeza La gentileza Quiere decir Ayudando a los demás En caso de ser necesario Cuando estemos ubicados Físicamente Iniciamos Ahora mismo Nota suavemente Tu mente pensante Piensa que tienes mente Piensa que piensas Luego siempre Tan suavemente Dirige tu atención A tu respiración Y muy lentamente Y sin forzar No una respiración profunda Sino sin forzar Inhala Y exhala Un paro Tres de veces No más Con total calma Y suavidad Desobservando Las sensaciones Que experimentas En este momento Sientes todas las partes De tu cuerpo En este momento Sientes algo De estrés Ansiedad O en ojo No afado Mantén la espalda Lo más recta posible Para no entrar En la somnolencia Asegúrate Asegúrate que tienes Los ojos cerrados Pero muy suavemente Y ahora retomemos La respiración Inhalar Y exhalar Un poco más profunda Sin forzarte mucho Inhala Tómate el momento Para que suba al aire Y exhala Con la boca Un poco abierta Inhala Exhala Exhala Inhala Exhala Inhala 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 Y ahora con mucha Tranquilidad Y serenidad Demos un repaso Rápido A todo nuestro cuerpo Empezando por los pies O por la cabeza O empezando por la cabeza Y los pies Como mejor te vayan Y relajemos Si detectas alguna parte Tirante O contraída Y vayamos notando La paz En nuestro cuerpo El acto de preparación A la meditación Tiene que ser suave Luego siempre Tan suavemente Vuelve a dirigir Tu atención A tu respiración Sin hacer nada Solamente atiende A cómo está respirando Tu cuerpo Tómate el tiempo Tómate el tiempo Para mirar Cómo está respondiendo Tu cuerpo A lo que estás haciendo Qué sensaciones Estás teniendo Tómate el tiempo Tómate el tiempo Tómate el tiempo Todo lo que estás haciendo tiene que ser suave y el cuerpo tiene que reflejar esta paz a la que estamos siendo llamados. No tengas prisa en lo que estás haciendo. El cuerpo tiene que reflejar esta paz a la que estamos siendo llamados. Y normalmente tiene un mantra o una frase, pero al momento del silencio total es el momento de empezar a repetirlo internamente y suavemente. Y vayamos profundizando cada vez más en el silencio total. Asegúrate que no tienes la mandíbula contractuada. Y asegúrate que no estás apretando los ojos al tenerlos cerrados. Vayamos profundizando cada vez más en el silencio y esto nos ayuda a ir saliendo paulatinamente de nuestra propia presencia. Será en este momento cuando a través de la quietud total nos dirigimos hacia el encuentro con Dios. Esta experiencia que vamos a tener es la unión de la mente y el corazón de Dios. Poco a poco notarás una mayor relajación y tranquilidad. Empezaremos la quietud y el silencio total durante 20 minutos. Que Visa, ¿Tengo ella? Programa, TikTok y mucho mucho más rasgos. Sí, gracias por venir al mismo partido. Para responder aging las notificaciones también hasta las Magellan y muchas gracias. 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 Siento no poder hacerlo con el gong, pero vamos a terminar la meditación. La vamos a terminar dándole gracias al Señor. Que este silencio que te hemos entregado, Señor, sea capaz de abrir los corazones de hombres y mujeres a la visión de Dios y, por lo tanto, entre ellos en amor y paz, en justicia y dignidad humanas. Que la belleza divina llene a este grupo y los corazones de todos los que aquí hemos orado con alegre esperanza. Que todos los que hayamos venido cargados con los problemas de la humanidad nos vayamos agradecidos de la maravilla de la vida humana. Que tu amor, Señor, nos acompañe siempre. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Nosotros esperamos en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. Él es la alegría de nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Que tu amor, Señor, nos acompañe como así lo esperamos nosotros de ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Espero que la próxima.